A con vasos, la policía intervino esta madrugada otra fiesta COVID, donde se congregaron más de 20 personas, incluyendo varios niños. Minutos antes de las 4 de la mañana y la policía de la comisaría de San Juan de Miraflores, con apoyo de fiscalizadores, llegan hasta esta vivienda, donde celebraban una fiesta sin cumplir la inmovilización social. Vean ustedes la gran cantidad de bebidas alcohólicas y los alimentos, y lo peor de todo que los asistentes, ninguno lleva la mascarilla puesta. Estamos dentro de una casa, no sé si es coordinar. El desenfreno por la diversión vuelve a agotar la tranquilidad de los vecinos de la zona República Federal Alemana, en San Juan de Miraflores, quienes esta vez no callaron y denunciaron los constantes escándalos realizados por los inquilinos de este inmueble. Pese a estar en falta, en todo momento se mostraron desafiantes, e incluso hacían caso omiso a las indicaciones de la autoridad. Una de las mujeres intervenidas se rehusó a dejar a sus hijos, pese a que minutos antes estuvieron expuestos a un posible contagio del COVID-19. Los nueve intervenidos, seis hombres y tres mujeres, fueron trasladados a la Comisaría Laderas de Villa. Cada uno de ellos tendrá que pagar una multa de 430 soles por incumplir el aislamiento social obligatorio.